Buenos días, señor Fuentes Gago. Yo le voy a relatar una serie de información que no aparece en prensa, de la que usted ha expuesto anteriormente, que tiene sus reticencias y sus inquietudes sobre la verosimilitud de esas informaciones. Me voy a referir, por tanto, solo a declaraciones e información que se encuentran en procedimientos judiciales. Le voy a hacer referencia a que, según información judicial y según lo que ha declarado el señor Bonifacio Díaz, persona con la que usted comparte despacho en la dirección de la Junta Operativa, de hecho, el señor Bonifacio Díaz es destinado a la Embajada de México y usted a la Embajada de Holanda como agregado de interior. Este señor, el señor Bonifacio Díaz, dice en sede judicial que usted participó en la elaboración de información sensible y, entre comillo, de la Operación Cataluña. Usted también elaboró un informe favorable a la compatibilidad del entramado offshore del señor Villarejo, del comisario Villarejo, un patrimonio de 16 millones de euros a través de 12 empresas. Ese informe, que solamente recoge información, lo digo porque también está incorporado al procedimiento judicial, información solamente a través del señor Villarejo. De hecho, el informe de la Policía Judicial que se encuentra en este sumario dice exactamente y, entre comillo, el señor inspector Gago delata claramente una mala gestión de su labor profesional, dada la falta de imparcialidad y de objetividad en el informe que se realizó, ya que no contrastó ninguna información. Insisto, recoge literalmente ese informe de los investigadores y que fue ratificado por la Audiencia Provincial de Madrid. El señor Villarejo, en una nota informativa de junio de 2014, señaló que no tenía ni mesa, ni horario, ni móvil, ni funcionalidad concreta en la dirección adjunta operativa. Sin embargo, usted, un año después, en ese informe, dice todo lo contrario, que tenía funcionalidad concreta y que estaba trabajando para la dirección adjunta operativa. Usted ha sido investigado también en el contexto del sumario del pequeño Nicolás por la grabación ilegal a los miembros del CNI y a los miembros de asuntos internos. Según el juez que instruye la causa, puede deducirse que dicha grabación fue ordenada por el señor Villarejo. Usted está involucrado en la grabación ilegal que se llevó a cabo en el despacho del ministro Fernández Díaz en la reunión secreta que este tuvo con Daniel de Alfonso. Y eso, porque aquí lo han dicho igualmente el ministro Fernández Díaz y también el señor Daniel de Alfonso, que le hacen protagonista del concierto de esa reunión. Usted también, según consta la causa del pequeño Nicolás, tuvo al menos 200 llamadas de teléfono entre usted, insisto, y los presuntos periodistas Eduardo Inda y el señor Esteban Uriestieta. Es más, según consta en dicha causa, la entrega de la grabación ilegal de policías de asuntos internos y miembros del CNI se produjo por el comisario Villarejo, hombre de su confianza y al que el pequeño Nicolás entregó esa grabación para intoxicar la causa del pequeño Nicolás y que se derivara la nulidad de actuaciones de dicho proceso. Señor Fuentes Gago, ¿pertenece usted a lo que se ha llamado o denominado Brigada Política del Ministerio del Interior? Rotundamente falso. ¿Cómo justifica la información, ya no le digo periodística, sino de estas causas en las que le relaciona con asuntos complejos, al menos en la investigación policial y en el ámbito de la dirección adjunta operativa? Mire, lo que usted ha leído ahí son informaciones de un informe de conclusiones que están haciendo los investigadores que está subyúdice. Pero en lo que atañe a mí, como usted dice, el señor magistrado, después de revisar todo lo concerniente a mí, el mismo magistrado que usted ha dicho que ha dicho todo eso, el mismo magistrado ha dictado un auto de sobreseguimiento porque no aprecia ninguna actividad delictiva contra mí. Lo puede pedir usted, eso es absolutamente cierto y eso es así. Y yo lo aportaré a esta comisión, se lo haré llegar, si me permite, señor presidente, a la mayor brevedad posible. O sea, porque no lo he traído, porque no creí que este era el objeto. O sea, esto es así. Lo que pone ahí el investigador es absolutamente falso y contradice lo que pone el informe inicial que dice que la grabación la hace una de las cinco personas, el de 7 de abril, ya que usted veo que ha leído también. Hay que leer todo. El 7 de abril del 2015 lo dice claramente que es el informe cero, que después tienen que desvirtuar con este, vamos a decir, suavemente chanchullo de que se controló en remoto el teléfono del comisario, lo cual ha quedado totalmente desvirtuado. Son unas conclusiones que hacen de las que tendrán que responder en el momento procesal oportuno. O sea, eso es así. Y yo no le puedo... Bueno, yo le permito que, evidentemente, usted haga consideraciones sobre un procedimiento, sobre una causa, sobre conclusiones judiciales que tienen que ver con un procedimiento concreto, pero permítame que yo, en el marco de esas actuaciones judiciales, también saque consecuencias políticas. Y le digo, si usted ha estado implicado en cuestiones que tienen que ver con asuntos turbios de las actuaciones de la policía en determinados casos, le pregunto ¿usted pertenece a esa brigada política? No. ¿Cuáles eran sus funciones específicas en la DAO? Usted, en las respuestas que ha dado al resto de grupos parlamentarios, ha dicho tres veces, mire, yo andaba por allí. Quiero saber exactamente quién le nombra y qué funciones concretas tiene durante los años que usted está adscrito, o al menos parece, a la Dirección Ajunta Operativa. Ya se lo he dicho. Funciones de asesoramiento, funciones de control de la agenda del director Ajunto Operativo y funciones que me pidiera cualquier persona de la Dirección Ajunta Operativa. ¿Usted, como miembro de un sindicato, considera que eso es una recopilación exhaustiva de las funciones de una persona adscrita al director Ajunto Operativa? ¿Hacer lo que le manda cualquiera que pase por allí? Es que, en dicho así, parece que… ¿Qué usted ha dicho? No. Mi función era la que era, la que le estoy relatando. Relaciones con las organizaciones sindicales, control de la agenda del director Ajunto Operativo, asesoramiento legal en cualquier tipo de materia y, fundamentalmente, acompañar al director Ajunto cuando iba a actos para que no estuviera solo. Entiéndame que nos parece extraño que usted fuera responsable de la seguridad de Casa Real, pero no tuviera responsabilidades ni funciones relativas a la seguridad de la Casa Real. De hecho, no tuviera ningún conocimiento ni ninguna actuación. Que usted respondiera a la agenda del director Ajunto Operativo e hiciera funciones de asesoramiento a cualquiera que se lo pidiera. ¿Le parece razonable, como miembro de un sindicato de la policía, las funcionalidades de un alto cargo del Ministerio del Interior con esa incongreción de asuntos de su competencia? A ver, vamos a ver. Yo, cuando estaba desempeñando estas labores, ya no tenía ningún cargo orgánico en el sindicato, ¿eh? No, lo digo como sindicalista. Si le parece normal que una persona tenga esa indefinición absoluta en los asuntos que le competen. Pues, créame, si le parece que era una indefinición absoluta de funciones que eran bastante extensas y bastante, de verdad, laboriosas. No, no, no lo dudo. No lo dudo. Vamos a ver. Usted dice que respondía a cualquier comisario que le pidiera, supongo que, actuaciones concretas y también funciones de asesoramiento. Usted refiere continuamente en preguntas del resto de grupos parlamentarios que, bueno, que el señor Martín Blas tuvo usted, bueno, diferentes actuaciones con las que compaginó su trabajo con él. ¿Nos puede decir a esta comisión si usted hizo algún encargo concreto a petición del señor Marcelino Martín Blas? ¿Y cuál fue? ¿Algún encargo concreto? Sí, claro. Si usted que respondía a los encargos de los comisarios, supongo que inspectores, jefes, ¿hizo alguna actuación concreta pedida por el señor comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas? Sí. ¿Cuál? No, pues labores propias de mi función era ir a entrevistarme con alguna persona que quería aportar alguna información, la cual fue puesta… ¿En alguna investigación concreta, en alguna cuestión concreta? Permite que es interesante para este grupo. ¿En alguna investigación concreta? Sí, informaciones de gente que quería contar cosas y que en unas fui con él, perdone. ¿En qué asuntos concretos, por favor? No, en investigaciones y en formaciones que querían dar las fuentes con las que hablábamos. A preguntas de este grupo, el señor Fernández Díaz reconoció la construcción del informe PISA por parte de la Dirección Ajunta Operativa. Le digo que esas declaraciones son también casi literales y son declaraciones que tienen que ver y que se prestaron en el seno de esta comisión. Y, además, que ese informe se hizo en el seno de la Dirección Ajunta Operativa. ¿Está usted al tanto de la fabricación de dicho informe? Le voy a repetir… No, es que le digo que lo dijo el ministro. Y usted estaba en la Dirección Ajunta Operativa. Yo, como otras muchas personas… Mire, en la confección del informe PISA, yo creo que estoy respondiendo a todo lo que puedo de la forma que sé. En la confección del informe PISA no tengo ninguna participación, no he escrito ni una palabra. ¿Le consta que se hiciera ese informe PISA? Bueno, es evidente que ese informe está ahí y lo hemos visto todos. Es evidente que se hizo. ¿Quién le hizo ese informe? Lo desconozco, de verdad. ¿Los informes se hacen sin que el director Ajunto Operativo, cuando son encargados por el director Ajunto Operativo, desconozca quién los hace? ¿Cómo aparece? ¿Cómo se remite la unidad de inteligencia? Un informe que, bueno, ya adelantaremos, es claramente irregular. ¿No tienen conocimiento de qué se hace, qué contenido tiene cuando afecta a un señor que es el representante o el secretario general de un partido político en este país? Yo, si lo quiere creer, se lo cree. Si no, no. Yo de ese informe no he hecho nada. ¿No ha hecho nada? ¿Pero sabe si alguien lo ha hecho? ¿Alguien de ese...? No. Desconozco quién puede... ¿Usted no conocía que se estaba haciendo ese informe? Absolutamente. ¿Lo sabe el ministro y no lo sabe usted? ¿Lo sabía el ministro y no lo sabía usted? Entonces, si se lo ha dicho el ministro, ¿por qué me pregunta? A mí yo no lo sé. Porque el ministro ha dicho que lo hizo la dirección adjunta operativa. Pero usted se cree que yo... Tengo aquí la declaración del diario de sesiones en las que el ministro dice que se hace por parte la dirección adjunta operativa. Usted es jefe de gabinete, está adscrito al director adjunto operativo, señor Eugenio Pino, yo sí lo puedo decir. Le pregunto por algo que es importante para esta comisión, o por lo menos para este grupo parlamentario. Mire, dentro de un rato va a tener usted aquí al señor Eugenio Pino, y yo creo que esa pregunta es para él. Pero yo no puedo decirle otra cosa porque se iría a inducir a error a esta comisión. O sea, del informe PISA no tengo nada que ver. No he escrito ni una palabra, no he aportado ninguna información porque no he tenido fuentes que me dieran ninguna información. O sea, cuando digo nada, es nada. Y quien diga lo contrario, pues tendrá que demostrarlo porque... ¿Existe una unidad de inteligencia en la dirección adjunta operativa o adscrita o adjunta a la dirección adjunta operativa? Existe una unidad de inteligencia dentro de... Pero escuchen, vamos a ver, es que existe una unidad de inteligencia que se dedica a grabar las informaciones que tienen conocimiento de investigaciones conjuntas y de varios tipos que después hacen informes para las unidades operativas. Esto es de judicial, esto es de terrorismo, esto es de extranjería. Está dentro de la unidad de planificación y coordinación estratégica que de ahí vino el error inicial de que existe una brigada que después ha quedado en nada. Muy bien. ¿Quién es el responsable de esa unidad de inteligencia? Es un comisario. ¿Qué comisario, por favor? Por eso sí que no aparece en Google. No, pero, señor presidente, yo no... ¿Y está en el catálogo que usted ayudó a elaborar desde el sindicato? Sí, creo que está... ¿Nos puede decir, por favor, quién es el responsable de la unidad de inteligencia? Pues era el comisario jefe de la unidad de planificación y coordinación estratégica, que es el que... Es que no lo sé, sinceramente. Cuando usted estaba en la dirección adjunta operativa, ¿quién era el responsable? ¿Nos puede decir su nombre, por favor? No, yo no le voy a decir el nombre. Yo le voy a decir... Es que no aparece en Google. Lo digo porque ya lo he hecho. Ya, pero yo no le voy a decir el nombre. Yo lo que le pido es al... Señor presidente, por favor, yo no voy a revelar ningún dato de ningún compañero... La razón confidencial. ¿Quién es responsable de una unidad policial? ¿Le parece que es una información sensible que no tiene que ser de forma pública en una comisión parlamentaria? No entiendo las razones. No voy a dar... Por eso permítame que insista. Espera un momento, señora Gloria Elizo. Señor compareciente, usted le ha recordado que tiene el derecho a contestar o no contestar. No pida mi amparo. Si no quiere contestar, no conteste. No está obligado. Yo lo que le digo es que esta comisión puede pedir a la Dirección General de la Policía todos los datos que requiera de las personas que desempeñaban funciones en ese momento. Usted comprenderá que la percepción que tiene este grupo parlamentario, dada la indefinición de sus funciones, dada la informalidad en los puestos que se asumen que no aparecen en el catálogo de responsabilidades por parte del Ministerio del Interior, la información sea crucial que se ventile en esta comisión, porque no existe ni un solo dato funcional u orgánico que se refiera con la información que nos está dando aquí. Y eso me parece también una irregularidad a tener en cuenta, desde luego. Mire, las irregularidades que usted crea que existen, denúncialas donde competan. Yo solo le puedo decir una cosa. De las informaciones de las que tuve conocimiento, las puse inmediatamente en conocimiento de mis superiores, de la unidad concernida investigadora y, en algunos casos, de la autoridad judicial o fiscal. O sea, eso es así. Y, como le dije antes a algún compareciente anterior, eso es incompatible, entiéndelo usted, es incompatible con algún tipo de brigada secreta. Yo no lo de brigada secreta, lo de responsable de una unidad de inteligencia que me ha reconocido que existe y que no está en la relación del catálogo de puestos del Ministerio del Interior. A ver, es que, ya le he dicho, es que, dicho así, me están queriendo llevar a un terreno que no es así. Es que no existe una unidad de inteligencia. No, perdón. Bueno, ya veremos el diario de sesiones. Yo le he preguntado si es una unidad de inteligencia y usted me ha dicho que sí. Sí. ¿Existe una unidad de inteligencia dentro de la unidad de planificación y coordinación estratégica que recoge todas las informaciones que llegan a la DAO y que distribuye? No está en el catálogo. Pues entonces le llamamos así y tendrá otro nombre, pero está dentro de la unidad de planificación y coordinación. Es que en la información que el Ministerio del Interior ha dado a esta comisión aparece remisión del informe PISA de la unidad de inteligencia a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Lo digo porque está en un documento oficial. Unidad de inteligencia, sin ninguna otra apreciación entre comillado o denominación. Pues yo es que del informe PISA es que no le puedo dar… No, de la unidad de inteligencia. Le digo que yo lo sé porque lo he leído. A ver, yo no sé si tiene… Usted me acaba de corroborar, hace tres preguntas o cuatro que existe. Que existe dentro de la unidad de planificación y coordinación estratégica un órgano que hace inteligencia de todas las informaciones que se graban allí. Por favor. Es que, a ver, es que se va a desvirtuar todo. No se desvirtúa. Le digo que en un oficio de remisión al Tribunal de Cuentas aparece unidad de inteligencia y que usted hace cinco minutos me ha reconocido que existe la unidad de inteligencia. Es una unidad de inteligencia que no aparece en el catálogo de puestos del Ministerio del Interior. Catálogo que usted ha dicho antes como miembro de un sindicato que participó en su composición. Le estoy diciendo simplemente algo que yo creo que es legítimo por parte de este grupo parlamentario. Que si existe una unidad de inteligencia que no está en el catálogo, que no podemos acceder a esa información a través de Google, que nos diga quién es el responsable de esa unidad de información. A ver, es un comisario que está en la unidad de planificación y coordinación estratégica. ¿Cómo se llama? Mire, lo tendrán que pedir ustedes a través de esta comisión a la Dirección General de la Policía. Pero, insisto, si algo viene... ¿Está sometido a secreto de algún tipo para que esta comisión no pueda saber ese nombre? Es que yo no voy a revelar ningún dato de ningún compañero por razones de seguridad. Es que usted entiéndalo. No, no, no. Es que no puede haber nada opaco en los nombramientos del Ministerio del Interior. No puede haber nada opaco. No estamos hablando de información sensible. No estamos hablando de nada que no deba de saber cualquier ciudadano de este país o ciudadana. Mire. Permítame. Yo, cuando voy al juzgado, me preguntan el número de carnet profesional. No me preguntan el nombre y apellidos. Dígame el número, por favor. ¿Nos puede decir el número de carnet profesional de esa persona? Lo desconozco. Lo desconozco. ¿Podríamos preguntárselo, después de esta comparecencia, el número de esta persona? A la Dirección General de la Policía lo pueden hacer ustedes. Yo creo que la impresión general que todos tenemos es muy particular. Voy a avanzar para no perder el tiempo más con esta cuestión. Según el ministro Fernández Díaz, también cuando compareció en esta comisión judicial, el informe PISA es un compendio de recortes de prensa. ¿Conoce usted algún otro informe que se haya elaborado en el seno de alguna inunidad de investigación policial de este país que se haya hecho con recortes de prensa? ¿Eh? ¿No, verdad? ¿Usted conoce el informe PISA? ¿Lo ha visto? No. Posteriormente, no digo antes. Si un policía, como miembro también, se lo digo como jurista, se lo digo como mando policial, se lo digo como miembro de un sindicato, le fuera con un informe hecho con recortes de prensa, ¿qué le diría? Yo no lo aceptaría solo con recortes de prensa. Se lo digo con total sinceridad. ¿Le parecería una negligencia que por parte de una investigación policial se diera un informe que se traslada a un tribunal de cuentas hecho con recortes de prensa? Vamos a ver. Yo no he tenido ninguna participación en ese informe. Y ya le contesto. No, le digo como valoración, como profesional de la policía, como profesional del derecho, como miembro de un sindicato de la policía. ¿Qué impresión le causaría un informe hecho con recortes de prensa? No lo del informe PISA. Yo no lo aceptaría. No lo aceptaría, ¿verdad? Es una grave irregularidad. ¿Cómo puede ser, y se lo digo porque eso también tiene que ver con la dirección adjunta operativa, cómo puede ser que se remita al tribunal de cuentas un informe no solamente hecho con esas circunstancias, sino en el que no existe ni número de GATI, ni costa instructor, ni costa secretario, ni funcionario que lo firme. Y estaba remitido por la unidad de inteligencia, que no sabemos muy bien, pero que desde luego depende de la dirección adjunta operativa. Después viene el director adjunta operativa a comparecer en esta comisión. Como asesor, le pregunto como asesor de la dirección adjunta operativa. ¿Le parece que es normal remitir un informe que no tiene ninguna de las calificaciones y cualificaciones lógicas dentro de un informe policial, se lo digo como profesional, que se remita a un tribunal de cuentas? No voy a hacer ninguna valoración sobre un informe en el que no he tenido participación y desconozco, entiéndalo, ninguna valoración. O sea, es que no he tenido nada que ver con ese informe. Y quiero que conste bien claro que no he tenido nada. No, le pregunto sobre valoraciones sobre el informe, no sobre la elaboración o quién lo elaboró, sino tenemos un texto, un informe y una remisión al tribunal de cuentas. Y le digo por las condiciones táctiles casi de ese informe, que me dé su opinión. No le estoy diciendo que quién es el responsable del informe, ya me ha dicho que no lo sabe. Le digo sobre las características de ese informe. Insisto. Que no lo sé. Llame usted a quien le remitió. Esta comisión puede llamar a todo el mundo. Llamen ustedes a quien lo remitió. Es que yo no voy a hablar... Es que pone DAO, unidad de inteligencia. Y tenga en cuenta que tenemos serios problemas para definir claramente a quién podemos pedir explicaciones sobre ese informe. Al director adjunto operativo, sin duda alguna, después. Bueno, pues le preguntaremos al director adjunto operativo. Hoy aparece una noticia en prensa, permítame que me salga del hilo de las remisiones de estas preguntas, en la que usted viajó para investigar un asunto relativo con el señor Xavier Trias a Suiza. También nos consta, y esta vez le digo, insisto, por informaciones en prensa, que también ha habido diferentes viajes que tenían con el fin de investigar a Pablo Iglesias. De hecho, hubo contactos con testigos venezolanos, viajó algún policía a Miami, también viajó el señor Villarejo a Venezuela. ¿Usted sabe algo de esto? Nada. Usted, además de sindicalista e inspector jefe, es abogado. ¿Cómo justifica legalmente la existencia de un informe apócrifo, bueno, sin el rigor suficiente, tanto en el informe PISA como en diferentes notas e informes que, al parecer, y según información de prensa, han aparecido en medios de comunicación? Yo no lo justifico de ninguna manera. Yo nunca hice ningún informe apócrifo y todas las notas que yo hice las firmé. Muy bien. ¿Existió alguna investigación, nota, documento o informe más, aparte del informe PISA relacionado con el señor Pablo Iglesias? Lo desconozco completamente. Desde luego, yo no participé en ninguno. El señor Eugenio Pino confesó en sede judicial la existencia de una investigación en estado embrionario relativa al intento de relacionar a Pablo Iglesias con el Gobierno de Venezuela a través de un supuesto pago del Europacific Bank. ¿Existió esa investigación? De verdad que lo desconozco completamente. Eso pregúnteselo al director adjunto operativo después. Yo lo desconozco. ¿Usted se enteraba de ahí lo que pasaba en la dirección operativa en cuanto a la relación de informes, notas? De las que me concernían a mí, absolutamente. De las que elabore yo, totalmente. Pero en lo que no tuve ninguna participación, por la forma que tenía el señor Eugenio Pino de llevar la dirección adjunta operativa, le he dicho, en algunas reuniones yo no estaba, no participaba, es más, me mandaba a salir de despacho si estaba anteriormente tratando un tema y venía otra persona, no puedo responder, entiéndelo usted. ¿Qué otras personas dentro de la dirección adjunta operativa podían tener la calificación o la cualificación, perdón, para elaborar ese tipo de informes que no fuera usted, el señor Bonifacio Díaz? Es que lo desconozco, porque la cualificación la tiene cualquier policía que trabaje allí, cualquier policía que trabaje en la dirección adjunta operativa, cualquier policía que trabaje en policía judicial, o sea… Ya, pero es que en prensa aparece usted relacionado, aunque no sea una funcionalidad que haya reconocido en esta comparecencia, como jefe de gabinete o director de gabinete del señor Eugenio Pino. Supongo que era la persona que gestionaba las encomiendas del director adjunto operativo y por lo que nos dice aquí, usted no se enteraba de prácticamente nada. Yo no sé qué quiere que le conteste, porque ya le he dicho que yo… Si lo sabe, si lo conoce y si no lo sabía usted, ¿qué otra persona de confianza, el señor director adjunto operativo, podría establecer algún tipo de investigación policial de algún tipo? Pregúnteselo luego a él, porque yo lo desconozco. Tanto el informe PISA como el informe del Europacific Ban se publican inmediatamente por el periodista Eduardo Inda en un momento dado a través de información. Y le he referido anteriormente que tiene usted unas 200 llamadas que constan en el sumario del pequeño Nicolás con el señor Eduardo Inda. De hecho, aparece información publicada en la que le relacionan directamente a la dirección adjunta operativa y a usted con la filtración de esos informes. Mire, que quede claro que no tengo nada que ver con ninguna filtración de ningún informe. Clarísimo. No es verdad que aparezcan 200 llamadas. Eso es… Sí, sí, le digo yo que sí. Eso es absolutamente falso y se lo digo yo. O sea, eso no es verdad. Más de 200. Y después, con quien aparecen todas esas llamadas es con el jefe de la unidad de asuntos internos. Pero bueno, escuche, a lo mejor está equivocando el dato. A lo mejor está… Porque con la única persona que tengo ese volumen de llamadas es con el jefe de la unidad de asuntos internos. Ya se lo digo yo. Y luego, que hay un hecho que también relaté a su señoría, cuando fui llamado, que es evidente. O sea, que hay una ocultación maliciosa por parte de los investigadores, porque nos refieren un montón de reuniones con el periodista, en cuestión que no se han producido. Por ejemplo, le quiero decir, yo cuando me preparé para ir a ver a su señoría, digo, pero si yo no me he reunido nunca tantas veces con esta persona. Todo lo hacen teniendo en cuenta la cobertura de la antena que da servicio a Miguel Ángel 5, que abarca. Desde el Hotel Miguel Ángel, a la calle La Gasca, a Serrano 66, todas las personas que estábamos ahí, éramos objeto de mantener reunión con nosotros. Que eso es una irregularidad en una investigación. Y de extractar datos con eso. Entonces, le digo, yo no me he reunido con este señor tantas veces, pero hemos estado en contadas ocasiones. Y nos imputaban un montón de reuniones. Hicimos una gestión y resulta que este periodista en cuestión va todos los días. El dato suena porque dicen que tengo el 24 de diciembre del 2014 una reunión con él. Y digo, pues si yo el 24 de diciembre estoy en mi casa celebrando la Navidad con mi familia. O sea, ese es el dato. Perdón, perdón, es que es importante. Es importante esto porque hacemos una gestión y resulta que el periodista en cuestión va al gimnasio del Hotel Miguel Ángel. O sea, y todas las veces que estaba en el gimnasio y todas las veces que nosotros estábamos en Miguel Ángel 5 son reuniones. Mire, esto es una broma de muy mal gusto en mi caso. Se lo digo sinceramente. Es una broma de muy mal gusto. O sea, inferir, inferir de la cobertura de servicio de una antena telefónica, reuniones, porque una persona está en un punto y otra en otro bajo la misma cobertura, eso es muy grave. Se lo digo así de claro. Y eso es lo que se ha hecho. Tan grave como que el señor Eugenio Pino, no sé si le consta, interpuso una querella por filtración de información a una periodista de este país, querella que fue archivada, porque no hubo forma de seguir con la investigación cuando la jueza pidió el posicionamiento de los teléfonos móviles. Y le digo también que esto es importante porque el señor Inda ha hecho declaraciones públicas de que a él se le transmite una información y otra, y no solamente de forma pública, sino también en procedimientos judiciales, en los que reconoce que desde la dirección adjunta operativa se le filtra el informe PISA y lo publica cuando le dicen, en un momento muy concreto de la situación política de este país, y segundo, la publicación del presunto pago, la falsificación de un pago del Europacific Bank a Pablo Iglesias. Son dos filtraciones que el señor Eduardo Inda, en sede judicial, ha reconocido que son y que provienen de la dirección adjunta operativa. Le quedan 45 segundos. Mire, yo le voy a decir, no tengo nada que ver con ninguna filtración de informes, no tengo nada que ver con la confección de los informes que está diciendo. Creo que en las fechas que se producen esos hechos yo ya no estoy ni siquiera en la dirección adjunta operativa, sería conveniente que lo mirara, o sea, entonces, es que no tengo nada que ver con eso, y le digo más, creo que es que no estoy ya físicamente ahí, o sea que… Si se me permite una reflexión final y si quiere contestar o no contestar, yo creo que de la situación general de lo que ha pasado en la dirección adjunta operativa durante el mandato del señor Fernández Díaz, hay claro que hay ciertas irregularidades que tienen que ver con información prospectiva por parte de la dirección adjunta operativa, reconocido también por el propio ministro, donde reconoce que se cometieron errores y que había una voluntad general, no solamente en este tema, sino también con respecto a partidos independentistas, en difundir determinado tipo de información. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Existió alguna indicación por parte de algún político del Partido Popular para que hubiera una investigación en un caso o en otro? Rotundamente no. A mí nadie me dio ninguna indicación y no he participado en ninguna información por interés o materia política en absoluto. Yo recuerdo la información que le he dado al principio en la que el señor Bonifacio Díaz, compañero suyo de despacho, dice que usted ayudó a elaborar información sensible con respecto a la Operación Cataluña. Eso yo no sé si lo ha dicho o no, porque no tengo esas declaraciones, pero en cualquier caso está equivocado. Nosotros no elaboramos ninguna información sensible con respecto a la Operación Cataluña. Yo por lo menos no lo hice. Y si él lo dice, que diga por qué. Bonifacio Díaz trabajaba conmigo y tampoco vi que elaborara ninguna información de contenido que no fuera el que tenemos atribuido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado legalmente. Se lo digo así de claro. Gracias. Sí, muchas gracias, señor.